¿En qué país se originó la Yekuse? ¿Qué tipo de organización es la Yekuse? ¿Qué palabra significa, Yekuse, en japonés? ¿Qué figura tatuada es común en miembros de la Yekuse? ¿Cómo castigan los errores los miembros de la Yekuse? ¿Qué representa el corte del dedo en la Yekuse? ¿Quién es el líder de una familia Yekuse? ¿Cómo se le llama al iniciador en una organización Yekuse? ¿Qué tipo de actividad ilegal es común en la Yekuse? ¿Qué tipo de actividad ilegal es común en la Yekuse? ¿Cuál es la práctica de eliminar la última falange del dedo en la Yekuse? ¿Qué palabra japonesa describe a los miembros de la Yekuse? ¿Qué documento es necesario para unirse a la Yekuse? ¿Qué representa el tatuaje en la Yekuse? ¿Cuál es una de las actividades más lucrativas de la Yekuse? ¿Qué relación establece la Yekuse con políticos y empresarios? ¿Qué país considera a la Yekuse su enemigo principal? ¿Qué instrumento musical usa la Yekuse en ceremonias? ¿Qué es el Oyabunkobun? ¿Qué clase de actividades suele patrocinar la Yekuse en Japón? ¿Quién financia a la Yekuse en parte? ¿Cómo se llama al subordinado en la Yekuse? ¿Qué otro nombre tiene la Yekuse en Japón? ¿Cuál es un estereotipo común en la Yekuse? ¿Qué relación tiene la Yekuse con los samuráis? ¿Qué medio utiliza la Yekuse para su expansión? ¿Qué industria controla en parte la Yekuse? ¿Qué clase de documento lleva un miembro de la Yekuse? ¿Qué parte del cuerpo cubren más comúnmente los tatuajes de la Yekuse? ¿Cuál es un método de la Yekuse para intimidar a sus enemigos? ¿Qué técnica de pelea usan algunos Yekuses? ¿A quién representa el término, Kumi, en la Yekuse? ¿En qué periodo histórico creció la Yekuse? ¿Cómo se le llama a la reunión de líderes de la Yekuse? ¿Qué representan los tatuajes completos en un miembro de la Yekuse? ¿Cuál es una película famosa inspirada en la Yekuse? ¿Qué forma de saludo es característica de la Yekuse? ¿Qué significa, Yekuse, en un juego de cartas japonés? ¿Qué representa la Yekuse en la cultura japonesa? ¿Cuál es un tipo de prueba para ingresar a la Yekuse? ¿Qué estilo de vestimenta usan generalmente los Yekuses? ¿Qué controlan las familias Yekuse? ¿Cuál es el negocio legal de la Yekuse? ¿Qué ha intentado el gobierno japonés para reducir la influencia de la Yekuse? ¿Qué colores predominan en los tatuajes de la Yekuse? ¿Cuál es una tradición de respeto en la Yekuse? ¿Qué tipo de arma prefieren algunos Yekuses en sus peleas? ¿Qué ciudad es conocida por ser base de operaciones de la Yekuse? ¿Cuál es un tipo de testamento que algunos miembros de la Yekuse hacen? ¿Qué figura familiar representa el Oyabun en la Yekuse?